... Enésima vez que estamos en Huamanga, y creo que nunca nos cansaremos de pasear por esta linda ciudad. Tampoco nos vamos a cansar de sus inigualables helados de la plaza de armas, el muyuchi, hechos con la misma técnica de la abuelita de la abuelita. A ver, ¿cuánto es el enaviso? Sí, que no, no, no. Muy bien, aquí debajo, aquí es la cajera, aquí es la cajera. Qué rico, ¿eh? No, 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 no. Muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.